En las instalaciones que posee Mercedes-Benz en Puerto Madero, la Asociación de Clubes de Básquetbol lanzó la temporada 2011-2012 de la Liga Nacional con entrenadores y jugadores de la propia competencia. La conferencia de prensa también sirvió para que Sebastián Seidman, gerente de marketing de la empresa Automotriz, explicara las nuevas reglas del tiro por la Sprinter. Tuvimos que cambiar. Creo que sirvió para darle un poco más de color a los partidos en los entretiempos. La verdad que no esperábamos que en el tercer partido invoquen. Así que este año lo que vamos a hacer es, le vamos a dar la oportunidad a todos los que están en el estadio. Antes los federados no tenían posibilidad de participar, ahora la van a tener. Pero el que emboque va a jugar por una final de torneo de triples en el último partido televisado del año. Si hay una sola persona que haya embocado durante el año, bueno, obviamente se hace acreedor de la Sprinter. Y si hay más de uno, hacemos este desafío. Va a dar un poquito más de suspenso. La Asociación de Clubes no quería dejar pasar por alto estos 60 años de Mercedes-Benz. Y queremos hacer la entrega de un presente. Lanzamiento de la Liga Nacional. Estamos acá en Puerto Madero. Estamos en la empresa Mercedes-Benz. 60 años cumple. Habrá tiros por la Sprinter. ¿Contento con lo del Preolímpico? Fue algo increíble que por suerte los jugadores pudimos disfrutar mucho durante el transcurso. A pesar de la tensión que se vivieron en algunos momentos y que haya salido todo tan redondito y que la gente pueda conectar con nosotros fue espectacular. ¿Qué haces, Marian? Todo bien, por suerte. Contento acá en la inauguración de la Liga. ¿Qué facha que tenés, papá? No, fue lo primero que agarré. Vine de viaje con el coronel Suárez. Una amistosa y fue lo primero que encontré. Seguimos caminando, seguimos caminando. Tenemos a Eduardo Basi, a Julio Lama, a Claudio Estefano. Eduardo, una temporada que se avecina como muy buena. Retornó Paolo, tenemos a Stannis, vale decir, hay jugadores nuevos que han incorporado a los planteles que ya de por sí son muy poderosos y tenemos una temporada tanto nacional como internacional muy exigente. Eduardo Basi, ahora estamos acá con Santander que se me quedó medio del costado. Buen equipo, Lanús. Y me parece que tenemos un buen equipo en una liga que están muchos equipos bien armados. Me parece muy interesante eso de cómo se dio la distribución de los jugadores en los equipos. Y me parece que todos tenemos una buena expectativa de competir. Tiago Bloise, de marketing. Muy bueno lo de Mercedes. Sí, la verdad que muy bueno. Que nos reciba en su casa por segundo año consecutivo, seguir con el tiro por la Sprinter, con dos partidos esterilizados por semana. La verdad que estamos muy contentos. Permiso, 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 permiso. Permiso, permiso, permiso. ¿Vale? ¿Estás en deuda conmigo? No, no estoy en deuda. ¿Vale? ¿Recontra vale? También en el club, buen equipo, buen club. Club impresionante. Me encontré con una, por ahí, realidad que no se ve mucho en la Liga Nacional. Muy serio, un proyecto muy serio también. Nosotros los jugadores que siempre nos quejamos, acá no nos falta nada, nada. Pensando en jugar al básquet, pensando en jugar una temporada completa, que bastante he sufrido en las últimas dos. Y nada, con las mejores expectativas. Gracias por estar otra vez con el básquetbol. Y felicitaciones por los 60 años, que no es poca cosa. La Liga Nacional con sus 25 años es una combinación y un socio perfecto para nuestro producto. Así que es como que todo se junta, se alinean los planetas. Es buenísimo que continuemos el tiro por la Sprinter, porque realmente vos notaste en los jugadores que el cuerpo técnico que se ha transformado en algo esperado en el entretiempo. Lo que da es un muy lindo show para la gente, para el entusiasmo de todos. ¿Y a Mercedes-Benz le sirve? Sí, a nosotros sí. Ya nos sirve estar asociados con la Liga. Y aparte poder darle más contenido cada vez, no nos sirve que invoquen 120 Sprinters, pero que por lo menos haya uno que invoque, para nosotros es muy importante. ¿Cómo andás? Bien. ¿Está bueno que una marca tan importante y tan fuerte como Mercedes-Benz siga apoyando a la Liga Nacional? Yo creo que la Liga se lo merece. Es un buen socio estratégico que la competición tiene y que espero que invite a algunos otros que se arrimen pronto, porque nuestro deporte está ahí en las puertas o golpeándola para intentar aumentar la masividad que ella tiene. ¿Te pusiste el chip de entrenador de obra sanitaria ya o todavía no? El buzo me lo puse. No, el chip, el chip. El buzo no. La calidad de la ejecución veremos, me va a llevar una semana, seguramente estar totalmente integrado. Pero en lo emocional o en el compromiso no, no me cuesta porque obra de mi equipo, yo me siento a gusto en el club, estoy comprometido con los jugadores que fichamos, con el cuerpo técnico que encabezo y con los dirigentes que me contrataron. No es un esfuerzo. Julio, gracias a disfrutar de este momento y gracias por lo del Preolímpico. No, por favor, un gusto. Y vamos con la Liga. Vamos con la Liga. Nosotros nos vamos, tengo la llave del auto. En un momento, usted va a sentir el ruido de este auto, porque yo me lo voy a llevar desde aquí, desde Puerto Madero. Con este voy a hacer la Liga Nacional de Básquetbol y el Torneo Nacional de Ascenso. Gracias.